Hola, soy Mónica de Costa Salvaje. Me encuentro en Laguna San Ignacio, cerca del estero del Cardón. En esa comunidad ya se sienten los efectos del cambio climático, con inundaciones cada vez más frecuentes. Por eso, Costa Salvaje promueve acciones de reforestación de manglar en sitios como este. De esa forma, fortalecemos no solo la protección contra huracanes y tormentas, sino también la producción pesquera, de la cual cientos de familias dependen en la región. Para conocer más sobre estas acciones, visita nuestras redes sociales y apóyanos. Gracias, Mónica de Costa Salvaje.